Tremendo musicón de Dram and Bass que tiene esto, tío. Espero que no salte copy. Con el taladro a tope, por la sien. Te entro por la sien y te salgo por la nuca. ¿Qué dices, Gus? ¿Cómo te dabas? Ey, o la peña, ¿qué tal? Cojones, que estaba aquí viendo un vídeo de Frank Cuesta y de esto. Hablando del puto asesino este, por favor. Que la tele os lo va a vender como que es bueno. El Daniel Sancho, su puta madre, el descuartizador niñato asqueroso. Sí, tío, lo que hay. Qué bueno, dicen. ¿Qué bueno? Es bueno, sí, lo ha descuartizado sin querer. No, tío. Es acojonante como tal, puto país. Me iba a hacer un canal, pero mejor no. Y mejor que no hable aquí, que me van a cerrar este, ¿no? Vámonos a taladrar. Venga, al Daniel Sancho. Estás engorilao, Gus. Estás engorilao. Sí, ¿eh? Sería una buena venganza. El pamo ha matado a alguien. Ahora vamos nosotros, ¿eh? Y lo descuartizamos. Lo, lo, o sea, lo... Lo taladramos. Descuartizar es lo que hace él. Nosotros lo taladramos. ¿Con qué? Con este. Cogemos este juego, lo sacamos en la realidad y lo taladramos, tío. A cualquier puto asesino del mundo, nens. No sobra gentuza aquí ni nada. Yo te mato. Verbalmente, pero yo no sería capaz de descuartizar a alguien, tío. Estamos locos. Psicópatas, hijos de puta. Voy a coger mi taladro y os voy a rajar. Entro por la yugural y salgo. Y no quiero ni mancharme que vomito. Pepe el grinder. Pepe, Pepe el grande. Pepe el grindao. Pepe te grinda. Mira. Vale, Gus. Pero mira la cámara todo el rato lavándote. No me ataques. Eh, no me ataques. Eh, eh, eh. La pantera rosa es tiri, tiri. Vale. Por aquí nada. Pulsa A. Salta. Eh, plataformas y... Taladro, Pepe. El taladro de Pepe. ¿Qué se llama? No, el español no, eh. No, no. Que no lo hagan. Lo hacen a veces ya. Yo, si el juego tiene título en inglés, dejárselo en inglés. Las películas, poniéndole nombre en español. Déjate tonterías, tío. Que suelen ser una puta basura los nombres en español. Déjárselo en inglés, tío. Como donde han hecho la peli. Que la vas a traducir. Vale, traduce la peli, la serie. Traduce, traduce. Pero no le cambie el título. No hace falta. Así aprendemos idiomas. Plantitas. Eh. Se viene la arena. Para enterrar cadáveres. A los anchos. No, ese lo tiró a la basura. Es que sin querer. Sin querer. Su puta madre, tío. Igual lo tuvieron sin querer. Pues nada. Coger todos estos diamantes por ahí. Hay rebotas de frente. Hay que darle desde abajo a estos rojos. Mariquitas. O mariquitas. Joder. Ahí. Desde, ¿sabes? Desde abajo, güey. ¿Dónde estoy? Ahí. Estamos ahí. Cógete eso. Lo suyo es limpiarlo todo. ¿Va por tiempo? No. Oye, oye. Que he dejado de darle al botón y ha seguido. Joder. Eh, aquí había algo. No va por tiempo. O sea, que puedes dar la vuelta al mismo sitio las veces que haga falta para cogerlo todo. Yo creo. Creo que no va por tiempo. No, me paro. ¿Hay algo moviéndose? No. No va por tiempo. Por ahí creo que no había que ir, ¿eh? Por ahí me... Sí que había por ahí una vida menos. No sé cuántas vidas había. ¿Cómo era esto? ¿Dejando el botón apretado? Sí. Creo que es dejándolo apretado. Estás aquí dentro, dejas el apretado y sales con toda la inercia. Sales con más potencia. Turbo. ¿En serio, tío? ¿Qué pasa? No, le das ya cuando vas a salir. Hay que pillar el flow, güey. Venga, tómate. ¡Bumboa! De cabeza, güey. Pues está entretenido, ¿eh? Curioso. Original. ¡Hala! Fuck. ¿Una vida menos? ¿Hay vidas infinitas? No me acuerdo ahora. Saladro para el suelo. Te ayuda a que haya arena, ¿eh? Para poder clavarte y por ahí. Mira el ascensor también. El taladro vale para todo. Me he dejado algo, ¿eh? A ver. Pero sí, ¿por qué no? Si no... ¿Y esto? Todo. Todo, todo, todo. Mierda. ¡Ey! También... Juegos en la pared. Puede ser que te dejes algo. O sea, a ver. ¡Eso, eso, eso, ee! ¡Eso, 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 ee! Pero qué mal, ¿no, tete? Pepe. Pepe, controla el taladro, Pepe. Pepe, controla. ¿Ascensores de estos manuales? ¡Opa! A ver. ¿Qué pasa, tío? ¿No? Ajá. No hay que saltar, ¿eh? Hay que dejar. Ya verá. Suelta y todo el salto del borde, claro. ¡Wala, cebollón! ¿Qué es esto? Vaya cebollón, ¿no? Vaya cebollón que lleva, nen. ¿Qué era eso? ¿Es cebolla, tío? Cebollón que lleva, ¿no, tete? Suena ahí como... Eso es punto de control. Vaya cebollón, tete. ¡Vaya! Esto. Pues me dan algo, ¿no? Pobre mariquitas. Ay, ay, eso. Hay que pillarlas... ¡Abajo! Pero bueno, ¿qué he hecho? Dios mío. Pero quieres pillarla bien. Uy, chaval. Y si paras aquí, no puedes parar, ¿eh? No puedo parar. ¡Vaya, coño! Algún punto me da, ¿no? Me he dejado algo ahí. Que por ir a por algo ahora te puedes caer al vacío. No sé qué mejor. Si dejarse algo y gastar todas las vidas. No, no. Aquí ya es muy arriesgado, ¿eh? Venga. Me dejo algo, ¿sabes? Porque no sé si va por vidas. No sé ahora. Cuatro puntos. Las vidas, pues no será. Esos son puntos. Tantas. ¿Me puedo caer cuatro o cinco veces, tío? Son muchas, ¿eh? Aquí hay que darle a este, ¿eh? A la madriguera. A la madriguera, wey. A la madriguera, wey. Vale. Relájese. Una llave. Se coge la llave y abre la cerradura. Está todo original, ¿eh? Plataformero. Pepe el grinder. Pepe grinder. Pepe grinder. Me deja un diamante de los gordos, ¿eh? O da igual. Toma, vamos. A ver, cebollón. Cebollino. Mi gato se ha apalancado. Mira. Este es, ¿eh? Me gusta. Todo despedir. Pero si le toca los huevos no se duerme, ¿eh? Es que... Ay, 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 ay. Los huevos no... Ay, 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 ay. No hemos jugado hoy casi. Me voy a apalancar, pero a la mínima creo que los huevos se despierta rapidito. ¡Eh! Nivel completado, pirata del ritmo. Míralo tú mismo. Mira el pirata de la cebolla. ¿Esa bandera qué es? El pirata de... El pirata cebollino. Fuck. Pensaba que lo estaba cogiendo todo. Mirad. Dos monedas. Y hay cinco. ¿Dónde estarán las otras? Tres. Por ahí escondía. Esta hay que taladrar las paredes. Hay que darle a todo. Modo normal. Hombre, no repitas, cabrón. Le he dado a repetir. No. Vale. ¿Habéis visto lo que ponía ahí? En modo normal, para darle a lo que tú quieras, ¿no? ¿Habéis visto lo que ponía? Soy más malo que al principio. Me va a salir, ¿eh? Dejarme. Me tiene que dejar. Había modo contrarreloj. Si repites, en la misma, te sale el modo contrarreloj. Con prisa. No, gracias. Vale, siguiente. Round two. Fight. Vale, el barco se queda aquí. Hay que intentar ver dónde... Aquí no puedo hacer el golpe alto, ¿eh? O sí. Al salir, sí. ¿No? Pero no te dejes... No. No salió con mucha fuerza, no. Es con la arena, ¿eh? Cuidado. ¿Eso qué va a hacer esa planta? Pincharme los huevos. ¿Qué es? Venga, se viene la arena. Joder. Que me paso de tirada, ¿eh, Tete? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Opa! Hay que apuntar bien, güey. Apúntale, güey. Ole. Te apuntas bien, te lo coges todo. La vueltecita. Hay que ver donde hay las Apúntale wey Me he dejado algo da igual Aquí no vuelvo para atrás Aquí ya volver para atrás a rebuscar Cada vez pues será más difícil Apúntale bien wey Vamos wey Vale, vale, vale Ay no me he dejado Hay algo azul Aquí se ve claro Pero Creo que cuando hay monedas No se ve ni claro Ha suenado feísimo eso ahora Ya no puedo volver Hay veces que no se puede volver Que ha hecho ahí Estaba surfeando Y como me cargo este desde abajo Fuck Has visto Eso si que no se como hacerlo Habrá otra entrada Eh Habrá otra entrada Joder que sea otra entrada Y mira la moneda Mira donde estaba la moneda aquí Vamos Venga Vamos El taladro de Pepe 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 Ala Ala Que me pincho los huevos Tete Opa Bueno 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 Punto de control Que es esto Vamos para arriba Me deja un diamante rojo Da lo mismo Quita hombre Bueno Bueno Nos pasaremos esta también Seguro Y Las vidas que tenemos Es que no me da sed Ala Ala Venga Hay que darle allí Hay que darle allí Joder Pues está más complicado Cada vez Vamos ahí Vamos ahí Pam pam Vamos ahí Ya no hay nadie ¿Qué hace bicho? La llavecita No te caigas para abajo Hoy que me pincho ¿Qué? No Bueno 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 Oye Hay una moneda ¿La habéis visto? A ver si llego Sí 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 Que me pincho Sí Vale Tengo dos monedas ¿Qué les pasa a estas mierdas? Que me quieren pinchar el culo Uff 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 Que de control Que se me va el taladro Pepe Ala What the fuck 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 What the fuck This one What Bien Olé Ey 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 Que se ha engorilado esto No me Me estoy pisando todo el rato Me van a matar una vida Y no sé cuántas vidas tenía Esto Uff Uff Que me engorilo Uff Que me engorilo No Que me engorilo Vale Punto de control Son vidas infinitas Entonces si te matan Y vuelves al punto de control O no Soy más pequeño Me lo parece No parece que se ha encogido Que se Hola Mira La moneda ahora es azul ¿Por qué? ¿Por qué se ha encogido? ¿Por qué la moneda es azul? No entiendo nada Me parece Que está más pequeño Es mi paranoia Quizá cada vez que te matan Te hacen más pequeño Es que no lo sé Ay Que me pincho Opa Bien Cuidado con el punto de control Que se me ha hecho Largo ¿Eh? No quiero volver para atrás Uy 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 Venga Hay que ir a por A ver Los pequeñines Los diamantes Grandes Sobre todo Pero sin rayarse mucho Pam 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 Ole Subamos la banderita Venga Dos ¿Eh? Siempre dos monedas Nunca cogeré más Pues nada Hasta aquí el día de hoy Darle al like Y suscribiros al canal Ahí para no perdernos De vista Ah Yeah Comentar lo que sea Allá abajo Y Compartirlo hasta el infinito Saludar a mi gato Ya no se levanta Ya está Ya llevo un rato Durmiendo Al final Me voy a pegar un moco Ya no se levanta Ya Eh Si se levanta Aún Ahí está Ahí Que vuelve Que vuelve Ahí Que vuelve Voy a calizar así De buen rollito Y no me deja Míralo Ya está Ya me está atacando Uy 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 Mi gato Este malo Pues la siguiente sería Hay dos Que ha pasado Tete Se abre en otro camino Ah Hay una tienda Roguelique o roguelite Con tiendas Ok ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa aquí? No sé cómo funciona Esta mierda Dame aquí las pompas Ala Una pegatina ¿Qué cojones? Pues me compro todo Pero bueno ¿Esto es infinito o qué? Perdón Me suena taladro Ven Comprar Ya no hay nada más Que comprar Ay Que me engancho Tío Anda A la mierda Ya hombre Eh Podemos ir para adelante Para arriba Sí Ya está O no Lo de abajo Era otra cosa Suena como una moto Eh Yo y mi moto ¿Qué es esto? Ha abierto las puertas Ahí y todo Guau Que locura Ya Ya me ha atascado Cada vez se complica un poquito Con más detalles Bueno Buenas Buenas Adiós Buenas noches Buenas noches